Allá viene mi cuñado en su porche, allá viene en el Mercedes Pues acá en el Mercedes como les digo Allá ya las chinas se treparon en el Mercedes ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esa china se cago en su país! ¡No las chinas! ¡Lelita en la cajualita! ¡Y la amarrada que va a salir! ¡Cuñado! ¡Ella viene la bonita en el Mercedes! ¡Qué bonita que vamos a hacer! ¡Relajo en familia! ¡Sí viene su papá detrás! ¡Ya viene! ¡Ya va! ¡No se van a reventar! ¡No! ¡No se van a reventar! ¡Poco no sabe mirar! ¡Verdad!